Una canción que es de mi primer disco, espero les guste, algo en especial que hicimos, va Y que no se sepa esta canción, a ver hermanos Al mire de tus besos, de vuestra verdad, al ser de los sentidos, tanto que sigas en tu verdad Ignoré tu partida, pretendiéndose fuerte, nací debajo en la vida Me pierde y se gana la vida en la suerte Quédate sin nada, me pierde sin ti Y se los pensantes, te ha oído estar aquí Me pierde sin vida, me pierde sin ti Y se los pensantes, te ha oído estar aquí Recorre tus ojos, el calor de tu cuerpo A ver esa hora El que se sienta, el que se sienta Y se los pensantes, te ha oído estar aquí Y se los pensantes, te ha oído estar aquí Y se los pensantes, te ha oído estar aquí Y se los pensantes, te ha oído estar aquí Y se los pensantes, te ha oído estar aquí Y se los pensantes, te ha oído estar aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!